¿Qué va a suceder a Tauro del 21 de febrero al 1 de marzo, chicos y chicas? Bueno, acá les voy a ir diciendo. Es amor, mucho amor, el patrimonio, la economía, piensan en mejorar las comunicaciones, los viajes, tiras y vueltas. Mucho amor, tú generas amor, un compromiso, amor, amor y el deseo, la pasión está candente, los amantes, la pasión, como decía Rodrientes. Acá te veo muy bien y letra P, número 1. ¿Ya? La mujer está que brilla con luz propia, eres la reina del grupo. ¿Ya? Oye, tú tienes que aprovechar estas fechas, ¿ah? Porque al nivel económico, patrimonio, dinero, compras, adquisiciones, tú lo vas a conseguir. Tauro, ¿ya? Amor. Lo que sí hay pequeños problemas que lo vas a resolver. ¿Ya? Tienes Júpiter de tu lado. Tienes Júpiter de tu lado y tu número es el 3. ¿Ya? El 3 es que todo lo que tú quieras completar, patrimonio, papeles, documentos, lo vas a lograr. ¿Ya? Viene en tu, eh, tú estás buscando que tu relación siga continuando y se desea muy bien. Hay una transición bastante fuerte, pero te deprimes por los problemas pasados y anteriores. Hay mucho deseo, mucho deseo, mucha carne. Tienes que tener mucho cuidado porque hay mucha gente a veces muy negativa y no deja que las cosas se den como uno quiere. Y también hay que velar a nuestras entidades, a nuestros familiares muertos, darle tributo, tributo con honor. Por favor, en este momento no llamen, estoy en transmisión en vivo, tanto en TikTok como en Kuwai. En TikTok tres minutos y continuamos, seguimos continuando con Kuwai con cinco minutos. Entonces acá me habla de que debes de controlar tus instintos, la pasión es muy fuerte. Me habla de mucho amor, amores nuevos, oportunidades nuevas, pero también a veces decisiones por impulso, con ira. Ay, tú tienes para hacer muchas cosas, muchas empresas, negocios, inversiones, de acuerdo a la situación económica de cada uno. La luz brilla para todo, pero tus bases son el amor. Si tú estás bien enamorado, tú haces todo, todo. El amor a la familia, el amor a la casa, el amor a tu pareja, el amor al esto, todo ese lado de ahí. Aunque hay poco resentimiento porque las cosas no se dan. F número siete. Tienes que tener, ver bien, una nueva inversión, una nueva empresa. Algo te preocupa, ¿me entiendes? Acá, preocupado por dinero. Dinero lo vas a tener, mi querido. Puedes ver patrimonio también, pero siempre pensando con amor, pensando con amor. Y vas a regenerar. ¿Qué va a suceder, Tauro? Entonces, como vas a regenerar. Del 21 de febrero al 1 de marzo, chicos y chicos. Como vas a regenerar en ese lado, entonces tú vas a ver, tú vas a ver cómo las cosas se van a ir dando, Tauro. Entonces, esa situación, ese lado de ahí, te veo nuevas ilusiones, nuevas alianzas, como te estaba diciendo. Nuevas ilusiones, nuevas alianzas, nuevos amores. Y otros que pasan por esa nueva etapa, cuando el amor regenera, cuando el amor está en mejor situación, todo ese lado de ahí. En cambio, te veo, pero hay momentos en que te quedas callada, en silencio y triste. Porque a veces las cosas no se dan como tú quieres, Tauro. Pero acá también me habla de que tú con paciencia lo logras todo. Tienes una paciencia, ya no. Pero se ha cambiado de tu paciencia y tus, mira, los símbolos geométricos, las artes. Yo diría, un Tauro sería un buen medio, un buen vidente, un buen maestro, muy evolucionado en las artes esotéricas. Ya, el consejo de los ángeles, la carta se me cayó, después la recojo, algo me quiere decir. Entonces me dice que tienes que aprender a confiar, porque tanto te han fallado que volver a confiar es un poco difícil, la carta de Uriel. Pero me dice, abraza con incertidumbre y ábrete a las alternativas, ya. Color amarillo, luz blanca, bañate con leche, Tauro, ya. Luz blanca, flores blancas, flores amarillas, van a ayudarte a la que tú las cosas se den. Pero te veo mucho amor, ¿ok? Ese es algo que está interesante.